Que difícil es poder olvidar a quien le entregué Mi amor y mi fe no te olvidaré Regresa mi amor que sin tu calor No sé vivir que triste es querer y no ser querido Que amargo es no saber si me has fingido Confuso aquí estoy yo pensando que has mentido Demuéstrame tu amor vuelve conmigo Que difícil es poder olvidar a quien le entregué Mi amor y mi fe no te olvidaré Regresa mi amor que sin tu calor No sé vivir que triste es querer y no ser querido Que amargo es no saber si me has fingido Confuso aquí estoy yo pensando que has mentido Demuéstrame tu amor vuelve conmigo Amor vuelve conmigo Tú lo vas a ver más No te olvidaré Regresa mi amor que sin tu calor No sé vivir que triste es querer y no ser querido No te olvidaré Regresa mi amor que sin tu calor No sé vivir que triste es querer y no ser querido Que vuelva conmigo mami No te olvidaré No te olvidaré Regresa mi amor Que sin tu calor No sé vivir No te olvidaré Regresa mi amor Que sin tu calor No sé vivir No sé vivir